Seron Facebook, Seron Twitter, Seron G, Seron LinkedIn, Seron E-mail, Seron Pintered, Seron Tumblr, Seron WhatsApp, Seron SMS, Seron Facebook, Seron Twitter, Servia E-mail, Seron WhatsAppla. Presidenta de la Asociación de Empleadas del Servicio Doméstico del Paraguay, Kelly Agüero, manifestó este miércoles que el gremio está contento luego de la modificación en el Senado de Ley que establece que deben percibir el salario mínimo vigente. Anunció que seguirán haciendo lobby a fin de que sea promulgada, estamos contentas porque ya tenemos media sanción en el Parlamento, ahora nos toca luchar con los diputados. Nosotras seguiremos haciendo lobby, señaló Agüero, en comunicación con la 970AM. Sostuvo que el artículo 10 del proyecto equipara el sueldo de las empleadas domésticas con el salario mínimo vigente. Destacó que la medida estaría acorde a lo que establece la Constitución Nacional, que estipula que todo paraguayo debe tener un sueldo digno. La presidenta del gremio indicó que la lucha de las trabajadoras domésticas seguirá a fin de llegar al objetivo de la promulgación de la modificación de la ley. Actualmente perciben el 60% del sueldo mínimo. Todavía no podemos cobrar porque diputados aún no trató, una vez que se promulgue la ley estaríamos cobrando el 100% del salario mínimo. La ley fue aprobada en el 2015 y queremos que se modifique el artículo 10, agregó. Este martes la Cámara de Senadores dio media sanción al proyecto de ley, que modifica el artículo 10 de la ley N5.407 sobre 15, del trabajo doméstico, lo que establece que las trabajadoras perciban el salario mínimo vigente. El proyecto pasa a diputados para su estudio.